Hola, bienvenidas a otro videotutorial. Hoy vamos a hacer un sol de papel como este. Usaremos la técnica origami. Bien, necesitaremos dos hojas de papel cuadrada. Aquí tengo una. Y tenemos que hacer la misma figura origami con las dos. Luego la uniremos y ya tendremos nuestro solazo. Bien, comenzamos doblando por la mitad. Marcamos bien. Llevamos ahora este lado hacia la línea central que acabamos de hacer. Marcamos bien y abrimos. La giramos y llevamos este lado hacia la línea central. Marcamos bien y abrimos. La giramos y doblamos por la mitad. Abrimos y llevamos el lado de abajo y el lado de arriba hacia la línea central que acabamos de hacer. Marcamos bien. Giramos. Muy bien. Y las dejamos cerradas. Ahora cogemos por aquí y vamos a llevar este lado, este lado hacia esta línea. Esta línea de aquí. Así. Y marcamos bien. Abrimos y ahora hacemos lo mismo para el otro lado. Llevamos este lado de aquí hacia esta línea. Así. Y lo marcamos muy, muy bien. Lo ponemos así. Y ahora por esta línea y esta línea vamos a hacer así y así. Y por aquí empujamos hacia abajo. Marcamos bien. Y hacemos lo mismo con este lado. Abrimos por aquí así. Abrimos por aquí así. Y empujamos hacia abajo. Marcamos muy bien. Estupendo. Y ahora lo ponemos en esta posición. Vamos a doblar así. ¿Veis? Este lado lo llevamos hacia esta línea de aquí. Así. Y lo que hace es formar, ¿veis? Este cuadrado, pues su diagonal. Hacemos lo mismo con los cuatro, con estas cuatro solapitas. ¿Vale? Esta. Ya hemos hecho una, dos, tres y cuatro. Bien. Doblamos así. Marcamos bien. Doblamos así. Marcamos bien. Y doblamos así. Y marcamos bien. Ahora lo ponemos como estaba. Y lo hacemos así. ¿Veis? Y lo mismo con esta. Así. Abrimos por aquí. Y empujamos hacia abajo. Abrimos por aquí. Y empujamos hacia abajo. Estupendo. Ahora vamos a llevar. ¿Veis los cuadraditos que se han formado? Pues vamos a llevar. Cogemos un cuadradito, así, una hojita. Y vamos a llevar este lado hacia esta línea. Así. Hacemos lo mismo del otro lado. Así. Vamos a hacer lo mismo con los otros tres restantes. Cogemos este lado y lo llevamos hacia la línea central de ese cuadradito. Y hacemos lo mismo con el lado opuesto. ¿Veis? Estamos haciendo lo mismo con todos. Muy bien. Ahora vamos a abrir uno de los cuadraditos. Así. Lo huecamos bien. Y ahora, por las líneas que hemos formado, tenemos que doblar hacia adentro. Así. Y por aquí abajo, igual. Hacemos lo mismo por el otro lado y doblamos por las líneas estas. Así. Una vez que está doblado, tenemos que doblar por aquí. ¿Veis esta puntita y esta puntita? Pues por ahí, imaginaos que hay una línea y doblamos así. Y no, debe quedar algo como esto. Vamos a repetir lo mismo en los otros tres. Abrimos, levantamos, ahuecamos y por las líneas que hemos formado, doblamos hacia adentro. Así. Y ahora, por esta puntita y esta puntita, nos imaginamos que hay una línea que las une y doblamos hacia atrás. Así. Bien. Repetimos con la tercera. Es lo mismo en las cuatro. Abrimos, ahuecamos y por las líneas doblamos hacia adentro. Así. Nos imaginamos una línea en estos dos puntos y doblamos hacia atrás. Así. Y ahora la última. Abrimos, ahuecamos, doblamos hacia adentro por las líneas. Y ahora, buscamos los dos puntitos y hacemos una línea de un puntito al otro. Nos doblamos hacia atrás. Y ya tenemos casi terminado. Una vez que tenemos esto, le damos la vuelta y veis estas esquinitas, pues doblamos así hacia delante. Como veis esta línea que ya está hecha, pues solo tenemos que doblar hacia arriba. ¿Veis? Hacemos así, agarramos por abajo y doblamos hacia arriba. Agarramos por abajo y nos doblamos hacia arriba. Así. Bien. Pues ahora tenemos que hacernos otra exactamente igual. Y yo ya la tengo aquí hecha. Lo que haríamos es unirlas. ¿Veis? Cogemos un poco de pegamento o una pistola de silicona. Así. Me llené todo de silicona. Seamos bien. Y ponemos la otra parte encima. Y ya se queda completamente pegado. Quitamos los restillos de silicona que nos han quedado. Y ya se me ha movido un poco. Bueno, pero no pasa nada. Bien. Ponemos las puntitas estas hacia arriba. Y ahora vamos a coger un rotulador para pintarlo un poco. Bien. Cogemos un rotulador. Vamos a pintar unos ojitos. Y vamos a pintar unos mofletitos. Y vamos a pintarle unos mofletitos. No olvidéis suscribiros si es el primer vídeo que veis. Dadle a me gusta. Activa la campanita para que os lleguen notificaciones. Es muy importante porque os llegarían notificaciones cuando subo un vídeo nuevo los martes y los jueves. ¿Vale? Ponerme un comentario diciéndome si os ha salido bien. En la pestaña de comunidad en mi canal podéis ponerme incluso una foto de vuestra manualidad de cómo os ha salido. Y compartirlo en vuestras redes sociales. Hasta la próxima.